Saludo de mano a la mamá de El Chapo Guzmán, porque había una duda respecto de el video que está circulando en redes. Si usted tuvo esta acción. Sí, la saludé. Hicieron también un escándalo, ¿no? Nuestros adversarios, los conservadores, donde se hizo la explicación sobre el camino. Y me dijeron que estaba ahí y que quería saludarme. Y me bajé de la camioneta y la saludé. Es una señora de 92 años. Y ya dije, la peste, pues esta es la corrupción. No, un adulto mayor. Me dice, todo me respeto, independientemente de quién sea su hijo. Y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco. Que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se lo voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? Se me hace mal. Precisamente por lo que menciona de la señora, no pensó justo en la cuestión de la sana. ¿Puede a lo mejor evitar el saludo de mano? Es que, la verdad, es respetuoso. Sí, voy con la señora, algo así. Respecto a la carta que usted le mencionó que ya recibió, ¿a qué carta se refiere? Me entregó una carta, porque desde sí ya tiene 92 años. O sea, una mujer grande, una señora, una adulta mayor, anciana. Y como todas las madres. Entonces, que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo. Y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar. Para ver a su hijo. Y voy a hacer el trámite. Desde luego, esto depende del gobierno de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos. Yo creo que por razones humanitarias se le debería de permitir ir. Lo haría por cualquier ser humano. Lo haría por cualquier ser humano. Pero justo también por esa cuestión de lo que sucedió hace algunos meses con el operativo. En el que se dejó, se liberó a Ovidio. Y la cuestión de lo que hablaban los compañeros. ¿Qué responde? ¿Cuál es la oposición? Sobre todo porque cuestiona que el jefe del Ejecutivo Federal no sería como lo más correcto que tuviera tal vez ese tipo de actitud. Eso son otras cosas. Esa es la hipocresía del conservadurismo. Entonces, me reúno con la señora, la saludo. Y hubo un gobierno conservador que negoció con el hijo de la señora. Y no dice nada. O sea, de veras que son hipócritas. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. ¿No significa nada entonces lo que es? Claro que no. Es una situación humanitaria. Y lo haría ante cualquier circunstancia parecida. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hasta la��za! ¿Qué? ¿Qué?